Hola que tal mi gente como están espero que lo estén pasando muy pero muy bien en este vídeo vamos a aprender algo básico y esencial o avanzado en sistema es decir toda persona que se dedica o que se quiera dedicar a la reparación y mantenimiento de equipos de cómputo tendrá casi que por obligación aprenderse ciertos comandos de memoria porque los vamos a necesitar en el transcurrir ese tiempo cuando nosotros empecemos a interactuar con los sistemas operativos nos vamos a ver en la suma necesidad de aprender comandos de aprender nuevas cosas que tal vez usted diga pero para qué las necesito entonces en mi caso yo acá tengo un listado de comandos que ahora mismo vamos a ver y vamos a poner en práctica vamos a ver cómo los ejecutamos vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos y así sucesivamente en mi caso yo solamente he hecho un listado con 15 comandos sencillos que tal vez a usted le pueden servir vamos a empezar sin más preámbulo con el primero y el primer comando es ms confit primero los vamos a ver en su listado y después los vamos a ejecutar y voy a explicar brevemente para qué sirve cada uno de ellos el segundo comando es ip confit el tercero es control folder el cuarto comando es sfc espacio es las escando y el quinto gp dit punto ms el sexto el sexto regedit el séptimo símbolo de porcentaje ten y cerramos con un símbolo de porcentaje el octavo y next cpl punto cpl el noveno c hk dsk es las f el décimo dix mgmt punto msc el once control o control el 12 cd tal vez que sea el más sencillo el 13 dir también es muy fácil de recordar el 14 actriz es las de es las s-r o r-h-s asterisco punto asterisco tal vez este sea un poco más largo y difícil de manejar el número 15 de expar un comando muy útil para todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la informática entonces aquí tenemos todos los comandos si ustedes quieren copiarlo si quieren aprenderse lo pausa en el vídeo y los van copiando de a uno por uno volvámoslos a ver rápidamente como podemos observar cada uno de ellos y el número uno ahora como les decía vamos a ejecutar vamos a ver cómo ejecutamos estos comandos ya vimos cada uno de ellos es decir los nombres cómo se escriben y ahora vamos a ver en dónde y cómo podemos hacer un uso de ellos para ejecutar estos comandos tenemos que presionar una combinación de teclas la tecla de inicio más r o la tecla que tiene el logo de windows o en algunos teclados dice win entonces vamos a presionar allí más r nos va a salir este cuadro de ejecutar o esta pequeña ventana de ejecutar también podemos sacar esta ventana de ejecutar en caso de que utilicen windows 10 le dan clic derecho acá y por acá va a aparecer esa herramienta ejecutar aquí aparece ejecutar puedo también en windows 7 bueno aquellos que manejen un estar entonces acá aparecerá también ejecutar tres formas básicas de poder abrir el comando ejecutar una vez acá en ejecutar entonces digitamos cada uno de los comandos ms confi ya está ahí escrito simplemente damos clic en aceptar y se nos va a abrir esta ventana yo no me voy a detener mucho explicando para qué sirve cada una de esas opciones simplemente usted si quiere poner en práctica lo hace bajo su propia responsabilidad bajo su propio criterio con ánimo de aprender ok no me hago responsable de lo que usted haga o deje de hacer con cada uno de estos comandos en arranque servicios inicio de windows entonces aquí vemos una parte a nivel general que son los tipos de inicio de windows inicio selectivo con diagnóstico inicio normal en arranque donde por ejemplo si yo selecciono esta opción voy a iniciar windows en modo seguro o a prueba de errores como me manda acá servicios allí vamos a poder encontrar todos los servicios de las aplicaciones que nosotros instalamos y servicios propios del sistema operativo si yo deshabilito alguno de estos servicios posiblemente mi computador no va a agarrar internet no va a agarrar audio no va a detectar la impresora no va a detectar el micrófono no va a detectar el bluetooth etcétera etcétera como podemos observar trae muchos servicios y todos ellos se necesitan algunos en mi caso por ejemplo yo tengo desactivados algunos porque son servicios de aplicaciones que yo he instalado y yo considero que no las necesito inicio de windows los que manejan windows 7 o si hay alguno que maneje windows xp aquí va a aparecer todos los programas que se inician cuando yo enciendo windows y esos programas hacen que mi computador sea más lento en caso de windows 8 o windows 10 en inicio está la opción que se llama abrir administrador de tareas y nos manda directamente a inicio donde aparecen todos esos programas de inicio automático donde tengo que dar clic en deshabilitar si no los necesito vuelvo y repito porque todo esto hace que el computador sea más lento herramientas vemos una serie de herramientas seguridad de mantenimiento etcétera etcétera nos da la ruta en donde la podemos encontrar y si la queremos iniciar vamos con el siguiente comando este comando tenemos que ejecutarlo para eso tenemos que abrir dar clic en inicio o dar clic acá y vamos a ejecutar cmd que sería otro comando importante que ustedes se aprendan símbolo del sistema ejecutar como administrador le decimos que sí y se nos va a abrir el símbolo del sistema donde vamos a ejecutar ip con fit ip con filo que hace es mostrarme la dirección ip en este caso la puerta de enlace predeterminada ya esto es a nivel de red es un poco más extenso explicar esto la máscara de su red la dirección ip de mi equipo de mi computador y otros detalles más ok control folder si lo vamos a ejecutar desde la ventana ejecutar entonces allí escribimos control folder damos un enter en algunos equipos aparece en otros no si no aparece es lo mismo que yo ir a cualquier carpeta en mi computador dar clic en vista y dar clic en opciones es la misma opción la que se me abre al ejecutar control folder donde una de las opciones más utilizadas en la parte de ver que aquí utilizamos mostrar archivos y carpetas ocultos para nosotros poder ver virus para nosotros poder eliminar software malintencionado en nuestro equipo entonces desde allí vemos todo eso ok a esto damos aceptar otra herramienta muy útil y muy importante de nosotros aprender es la herramienta de sf es las scan no esta herramienta es muy útil a la hora de reparar nuestro sistema operativo también tenemos que ejecutarla con el cmd lo buscamos clic derecho ejecutar como administrador le decimos que sí y ejecutamos la herramienta entonces ese fc espacio es las escanear el sistema operativo en busca de archivos corruptos o de archivos que se hayan dañado en algún proceso de configuración y lo que hace esta herramienta o este comando es volvernos a arreglar esos archivos y facilitar un inicio de windows de manera adecuada no lo voy a ejecutar porque se va a demorar bastante tiempo el siguiente comando es gpedit.msc este comando también es muy útil también lo escribimos en la ventana ejecutar y vamos a dar aceptar se nos abre el editor de directivas de grupo lo que podemos hacer en resumido desde acá podemos nosotros bloquear absolutamente todo lo que se puede hacer en el computador desde permitir bloquear por ejemplo el cambio de fondo bloquear por ejemplo el panel de control bloquear la instalación de programas desactivar muchas funciones de windows esto es muy aplicado a nivel empresarial etcétera etcétera todo se hace de plantillas administrativas podemos por ejemplo todos los valores por ejemplo si yo quiero impedir que se abran los iconos de internet en el explorador de escritorio simplemente tendría que dar clic derecho editar y se me va a abrir esta ventana doy habilitar y ya con eso esa opción no va a aparecer en mi computador donde también puedo darle estado y mirar qué opciones están habilitadas o deshabilitadas en este caso el antivirus está deshabilitado ok entonces pasemos a la siguiente que sería regedit otra herramienta muy útil y súper avanzada y súper recomendada que nosotros nos aprendamos le damos un enter nos va a pedir control de cuenta de usuario le decimos que sí y allí vamos a encontrar lo que sería el editor del registro de windows acá tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hagamos porque acá si perjudicamos directamente el sistema operativo y nuestro sistema podría quedar totalmente inservible por muchos días entonces acá hay que hacerlo con cuidado primero asesorarnos a dónde es que vamos a dar clic en resumidas cuentas acá se puede eliminar registros de todo tipo de programa se pueden solucionar problemas de virus se puede configurar por ejemplo opciones para que windows apague o inicie más rápido podemos ampliar la resolución de pantalla podemos hacer un montón de cosas entonces tenemos el siguiente comando que sería ten este comando es bastante básico pero bastante útil también de utilizar y que todo técnico o toda persona que se quiera enfocar hacia la informática debe de conocer y utilizarlo lo que hace este comando es llevarnos a la carpeta de todos los archivos temporales que son en teoría archivos basura digámoslo así es decir que ya no lo necesitamos o que el equipo ya no lo necesita es como un historial que queda donde yo simplemente puedo seleccionar todo esto y presionamos la tecla cheat más la tecla suprimir y eliminamos eso para siempre si aparece una ventana como la siguiente vamos a dar en hacer esto para todos los elementos y omitir lo que nosotros borremos acá no va a perjudicar en nada nuestro sistema ni nuestro computador va a seguir todo normal eso ayuda a que el equipo trabaje con mayor eficiencia el comando inex cpl es otro comando bastante útil punto cpl es el comando donde nosotros podemos ver las distintas propiedades de internet desde allí podemos configurar la página de inicio de internet explorer en este caso el tipo de seguridad que ya perjudica a todo nuestro internet privacidad contenido opciones avanzadas donde podemos ver por ejemplo en la parte de conexiones configuración de lan donde podemos ver el puerto de conexión y si usted utiliza algún proxy tendrá que configurarlo desde esta opción entonces es muy útil que nosotros nos aprendamos este comando hay otras opciones de llegar hasta acá también pero qué bueno es hacerlo a través de comandos todo es más fácil y más rápido el siguiente comando es también para reparar archivos y reparar nuestro sistema operativo este comando tenemos que ejecutarlo desde el cmd vamos a irnos a la opción de búsqueda allí vamos a escribir cmd tenemos que ejecutarlo como administrador le decimos que sí y vamos a ejecutar el comando c hk dsk espacio es las f donde le estoy diciendo con la letra f f significa fic o reparar que me repare todos los archivos los que están en el sistema operativo toda la información todos los sectores todas las pistas todos los clúster del disco duro para verificar si hay algún error y si hay un error el mismo los corrige no le voy a dar ente porque también se va a tomar su tiempo hay que dejarlo que trabaje dejarlo que trabaje con la paciencia de él ok tenemos el siguiente comando que también es muy importante este comando también lo vamos a ejecutar desde la ventana ejecutar vamos a escribir allí dicks m gmt.msc vamos a dar un enter y se nos abre el administrador de discos que encontramos allí el disco duro de nuestro computador y si yo conecto una memoria usb pues va a aparecer acá si conecto otro dispositivo extraíble va a aparecer según el orden en que yo los haya conectado que puedo hacer acá crear particiones eliminar particiones formatear particiones asignarle etiquetas o cambiarle etiqueta una partición etcétera etcétera vamos a pasar a la siguiente diapositiva y el siguiente comando es control este comando es muy sencillo pero bastante avanzado y útil en el área de la informática donde se nos va a abrir el panel de control de windows donde están todos los ajustes de windows donde está absolutamente todo lo que nosotros podemos hacer con nuestro computador si queremos agregar cuentas de usuarios si queremos personalizar si queremos agregar o quitar un idioma si queremos activar la accesibilidad en windows programas donde podemos desinstalar o agregar un programa por ejemplo dispositivos o hardware y sonido donde podemos agregar una impresora por ejemplo quitar una impresora donde podemos verificar el estado de nuestro equipo como vemos acá aquí aparece este este es mi equipo me dice que tengo un error de controlador observen que si es importante saber ubicar todas estas cosas porque me dice que tengo un error de controlador y me dice que necesita someterse al proceso de solución de problemas como hacemos esto clic derecho y damos solucionar problemas el mismo equipo empieza a escanear el computador y si él es capaz de solucionarlo pues aplica lo que tenga que aplicar y nos ayuda a solucionar los problemas y si no entonces tendremos que hacerlo de manera manual lo cual yo ahora mismo no me voy a detener vamos al siguiente comando y es el comando cd este comando tenemos que ejecutarlo desde el símbolo del sistema vamos a abrirlo lo ejecutamos como administrador que hacemos con cd con cd lo que hacemos es navegar a través de los distintos directorios que tiene windows si nosotros observamos por ejemplo acá me dice que estoy en el disco local c en una carpeta que se llama windows en otra subcarpeta que se llama system 32 si yo quisiera en algún momento llegar hasta donde está windows entonces simplemente tengo que digitar cd espacio dos puntos doy un enter y observen que ahora estoy en windows que quiero llegar hasta el disco local c pues hago exactamente lo mismo cd dos puntos y doy un enter y me manda hasta el disco local c cuál sería el disco local c sería mi disco donde yo tengo toda mi información donde yo tengo mi sistema operativo instalado que por lo general siempre es el disco local c ok el siguiente comando dir es muy parecido o casi que se utilizan los dos a la misma vez si yo utilizo cd también voy a necesitar utilizar dir porque dir quiere decir directorio donde si yo lo digito dependiendo donde yo esté ubicado en este caso estoy en el disco local c me va a mostrar todas las carpetas que están dentro del disco local c podemos comprobar esta información yéndonos a este equipo al disco local c y vamos a observar a ver si están esos mismos archivos que me muestra el símbolo del sistema como podemos observar aquí hay una carpeta que empieza con 21 37 aquí también está hay una carpeta que se llama windows aquí también está entonces para eso sirve dir el siguiente comando que se llama atrid es un comando muy utilizado y muy importante que nosotros nos aprendamos es el comando que se utiliza para eliminar virus de una memoria usb importante resaltar que esto sólo funciona en memorias usb o en dispositivos extraíbles que tengan el sistema de archivo fact32 si nosotros ejecutamos este comando en el disco duro nos va a mandar una serie de errores donde nos dice que el acceso ha sido denegado vamos a comprobarlo entonces dígito atrid qué significa la de la de significa que va a procesar carpetas esta s significa que va a procesar subcarpetas la r significa que va a quitar los atributos de sólo lectura la h significa que va a quitar los atributos de ocultos porque los virus lo que hace es ocultarnos la información o pasarla acceso directo y la s significa que va a quitar los atributos de sistema el punto asterisco punto asterisco les decía que significa para cualquier archivo con cualquier nombre o cualquier extensión es decir va a ejecutar cualquier archivo no interesa la extensión que sea ya sea una imagen jpg png git algún audio en mp3 algún vídeo en mp4 avi dvd mpg lo que sea lnk no interesa el archivo que sea ok entonces si yo doy un enter acá vamos a irnos al final como les decía esto me va a parecer acceso denegado como podemos observar acá no me va a dejar porque esto es sólo para memorias usb el siguiente comando digspar este comando sí que es muy interesante nosotros aprendérnoslo y también se ejecuta desde el símbolo del sistema lo ejecutamos como administrador y vamos a ejecutar digspar entonces vamos hasta allí me falta la caca digspar damos un enter y ahora observen que ya no estoy en el disco local c ni en windows y existen 32 sino que me ha pasado a digspar para qué es o para qué se utiliza digspar digspar se utiliza para por ejemplo se suele utilizar mucho para cuando uno está instalando un sistema operativo y en muchas ocasiones el disco duro se bloquea con una extensión que se llama gpt y no nos deja instalar el sistema operativo entonces para poder eliminar esa partición tengo que hacerla por ejemplo si yo aquí pongo list digs por ejemplo para que me muestre la lista de discos en este caso observen que ahora me ha mostrado dice que el disco cero está en línea cuál es el disco cero en este caso es mi equipo es decir el disco duro que yo tengo en mi computador como tengo un solo disco pues me lo detecta como disco cero si yo conecto una memoria usb pues me va a mandar el disco 1 disco 2 disco 3 dependiendo la cantidad de dispositivos que yo tenga conectado entonces aquí me dice que está en línea me manda un tamaño el tamaño me lo da en gigas ok ahora si yo quiero por ejemplo seleccionar este disco pues simplemente ejecuta el comando select digs como podemos observar que disco vamos a seleccionar el disco cero si usted tuviera una memoria pues le pondría el 1 le pondría el 2 el 3 etcétera etcétera en mi caso como tengo uno le doy el 0 observen que ahora me dice que el disco cero es ahora el disco seleccionado ya estoy dentro del disco ya he seleccionado el disco por ejemplo supongamos que yo quiero eliminar esa partición entonces tendría que darle el comando clen atención acá por favor no me hago responsable lo que usted haga acá aquí es totalmente prohibido si usted no está seguro dale enter ni siquiera por error le podemos dar enter o si quiere probarlo pruébelo en un equipo que no utilice o en un equipo que que usted vaya a formatear y que quiera probar probar si esto funciona o no si yo le diera enter acá mismo se me va a eliminar todo lo que tengo en el computador y cuando lo apague y lo vuelva a encender mi equipo va a quedar me va a mandar errores se va a dañar entonces que quede esto bien en claro por favor ok aquí ya hemos terminado esto era lo que les quería enseñar un saludo muy especial para todos ustedes nos vemos en un vídeo nuevo que dios los bendiga